Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por el momento solo está conectada, veo por ahí Ana Marlene y Sandra Leticia. ¿Ya listas para la clase de este día? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para esperar que se conecten otros participantes más y podamos iniciar, pero ya vamos a ir, ya vamos a tener por aquí ya la pantalla y todo, ¿verdad? Ya que, pues el tema de este día es bastante amplio. Y tenemos que comenzar, vamos a ver qué nos dicen por aquí en el grupo. Buenas noches, dicen por aquí en el grupo, no sé si es alguien que ya se va a ir conectando. No sé por qué motivo dicen, vamos a ver. Creo que algunos han tenido problemas para conectarse. A mí me costó también conectarme, fíjense. Yo también se me quedó como un minuto por ahí, yo pensé que era, no me puedo conectar, dice. A mí me pedía registrarme y bueno, yo seguí los pasos, al final me mandaron un correo, revisé el correo y ahí me venía la invitación a unirme, así logré entrar. Sí, quizás por eso los demás no se han podido conectar, porque veo que está grande. Sí, quizás hay problemas ahorita con el acceso a Zoom, porque no le da acceso, dice. Bueno, esperemos que esta gente aquí, administradores, puedan enviarle los accesos para que se puedan conectar. Vamos a ver, yo creo que los tengo en mi correo. Voy a tratar de acceder desde aquí para que compartírselos. Pues a mí me costó un poquito, pero pensé que había sido un problema mío, pero ya veo que no, que han tenido varios, algunos inconvenientes para registrarse. Vamos a esperar unos momentitos, tal vez, bueno, ahorita solo hay cuatro, alguien más que pudo ya conectarse, ¿verdad? Y Gloria, pues dice que ella. Vamos a ver, desde este. Y Gloria dice que va de camino para la casa, ¿verdad? Vamos a esperar, ya se logró conectar alguien más. Vamos a esperar por ahí en el grupo, les acabo de compartir también, no el link, sino el acceso. Dice que ya intentó también y le sale lo mismo, vamos a ver. No sabemos quién estará por ahí conectado a esta hora de los administradores para que les puedan ayudar. Porque no sé, bueno, ahorita ya se lograron conectar seis, me imagino que ya, Silvia, ya se logró conectar. ¿Hola? Costó entrarle, pero sí, al final, sí. Al final va a ir. Si están conectados desde el teléfono, ¿qué reinicia en la sesión para, tal vez, así los dejan entrar? Exacto, ya a veces después de tantos intentos, como que se bloquean los dispositivos y no nos dejan. Entonces, reiniciarlos tal vez podría ser una buena opción, ¿verdad? Vamos a esperar quiénes más se logran entrar en los próximos minutos para que podamos iniciar. Bueno, no está por ahí, quiero ver. Jessica veo que no ha entrado, ella está siempre por ahí conectada también. Buenas noches. Buenas noches, pero no nos ha escrito que no pueda entrar, ¿verdad? Yo creo que hoy sí ya vamos a comenzar, ya los demás pues van a irse incorporando por ahí. Definitivamente hoy los dispositivos se han puesto ahí un poco renuentes, ¿verdad? Para comentarles que inclusive, fíjense que yo desde las seis y media estoy intentando mandar, compartirles la plantilla de este día, pero desde las seis y media está WhatsApp web así, miren, con ese problema que no me carga, ¿verdad? El código para poderlo escanear y para poderme conectar, para poderles compartir la plantilla por aquellos que están en el trabajo y que no pueden descargarla como Mercy Chacón, ¿verdad? Que estaba comentando ayer que no podía y al final pues llegamos a la conclusión que era porque se está en el trabajo y ahí pues tienen a veces suspendidas las descargas, ¿verdad? Están restringidas, entonces ella me escribía que agradecía que se lo compartiera, por favor, pero desde las seis y media está así, pues no es el internet, no es el equipo, definitivamente, pues a veces estas plataformas, ¿verdad? Tienen sus fallas y no, por eso no se lo he pedido compartir, le escribí para ver si tenía ella un correo y desde ahí compartírselo, pero no sé, no me ha contestado, así es que por esta razón pues no se lo he podido compartir y los demás, esperemos pues que creo que hay dos por ahí que aún no logran, no lograban conectarse esperemos que en los próximos minutos logren alguien pudo entrar, dice de los que estaban por ahí peleando que no podían ingresar dice que no, vamos a ver hay varios por ahí que no han podido ingresar, me imagino que ni de link, ni de ni de esa ID que tenemos tampoco han podido entrar, alguien más logró entrar ya al grupo, ¿verdad? Ya hay ocho, no sé si era alguien que también estaba por ahí luchando por entrar o solo Silvia de las que estaba ahí afuera sin poder entrar ha sido de las que ha logrado entrar igual seguimos por aquí esperando hola, pero yo creo que en general creo yo que sería la aplicación de Zoom porque yo acabo de salir de la capacitación de Bitcoin y lo mismo pasó, no dejaba entrar entonces yo creo que usualmente eso usualmente eso pasa cuando Zoom necesita una actualización podría ser que podría ser también eso la actualización a veces da un poquito de problema y eso pues ya es el equipo de cada quien, ¿verdad? que lo tienen que actualizar no se puede siempre dice, solo da opción para registrar si ahí yo creería que que definitivamente es la aplicación de cada quien o a veces pues en lo verdad, como les digo, miren el WhatsApp como está o sea, desde las seis y media no me no me cargan, ¿verdad? entonces creería yo que quizás hay fallas técnicas en diferentes plataformas vamos a entonces a comenzar con la clase y recordarles pues que queda grabada ¿verdad? y esperemos pues que estas personas puedan incorporarse en los próximos minutos o a lo mejor pues ver la clase después grabada porque ya nos retrasamos a por aquí posiblemente pues ellos tengan inclusive que ir a actualizar el Zoom en su dispositivo, ¿verdad? entonces vamos a comenzar y esperemos pues como les estaba diciendo pues inclusive ellos pueden ir a ver después la clase, ¿verdad? que va a quedar siempre grabada la lección de este día es el tema acerca del administrador de nombres el objetivo es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducidos introducir a la hoja de cálculo por aquí están compartiendo videos y todo acerca de sí, el link que les acabo de compartir pues es directo también para que entren a la plataforma, ¿verdad? entonces ¿qué es lo que hacemos en el administrador de nombres? pues asignar nombres a las celdas o a un rango de celdas todas las celdas tienen un nombre y este está formado por lo que es el nombre de la columna y el número de la fila por ejemplo esta, ¿verdad? a pesar de que hay dos celdas seleccionadas la B 1 y 2 siempre va a marcar el nombre de la primera celda que se incluya en ese rango este es un rango porque hay dos celdas en este caso ¿verdad? dice que es la B 1 y en ese dentro de esa celda se tienen dos cantidades que es 5 y 10 dice que hasta ahora he utilizado el estilo de referencia para referirme tanto a una celda como a un rango pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente utilizar un nombre lo puede también se hace para trabajar dentro de lo que son las sumas como ejemplo final dice utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango observa en la barra de fórmula y aquí está parte de la imagen que incluye la barra de fórmulas en donde podemos ver que a estas dos celdas que son la B1 y la B2 le ha asignado el nombre de mi rango por lo tanto ha incluido ese nombre dentro de lo que es la función suma y entonces aquí ya no está sumando el dato de la celda B1 más la celda B2 sino que ha ejecutado una sola función en la cual está indicando que se sume mi rango voy a ir a hacer este ejemplo para que lo vayamos entendiendo y después podamos trabajar dentro de esta misma plantilla esa es la plantilla de trabajo de este día ya me llegó el correo dice me registré de nuevo bueno creo que por ahí les están indicando verdad que algunos tienen que registrarse de nuevo para poder entrar esperemos que logren hacerlo en los próximos minutos si hay nueve ya creo que logro entrar alguien más en esta plantilla voy a agregar una hoja más para ir haciendo parte de esos ejercicios que tiene aquí verdad como referencia porque no los toma él en el video y entonces son importantes para comenzar a que nos quede claro ese concepto de crear o asignar nombres a los rangos de las celdas miren entonces él está en la B1 y en la B1 y B2 voy a ampliar aquí un poco ya estoy conectada dice que bueno que bueno que por ahí ya van algunos conectándose bienvenidos este acabamos de comenzar la clase verdad nos retrasamos porque es darles un poquito de tiempo que pudieran entrar pues la mayoría verdad que se conectan así es que ahí estamos ya en este ejemplo miren la B1 y B2 él tiene lo que es la cantidad de 5 y 10 5 y 10 entonces la sumatoria de esto es lo que él ha hecho asignándole a este rango de celdas vamos a ver gracias pues si me retrasé para no avanzar mucho que lograran ingresar entonces a este rango de celdas miren a este rango de celdas nosotros venimos y le asignamos el nombre aquí en el cuadro de nombre o a través de la pestaña fórmulas en la cual vamos a encontrar el administrador de nombres dentro de esta plantilla ya van a ver ustedes que están todos estos nombres que él utiliza dentro de lo que es el primer ejercicio en la hoja cuadro de nombre ya voy a llegar hasta ahí para eliminarlos y que lo hagamos de nuevo entonces a esto le voy a asignar el nombre que le ha colocado que es mi rango creo que le ha puesto como dice aquí vamos a ver a mi rango le ha asignado entonces vengo la selecciono y le asigno verdad mi rango no podemos cuando vamos a asignar nombres a las celdas o a los rangos de celdas no podemos dar espacio y lo que podemos utilizar es el guión bajo para separar las palabras y si no pues las dejamos así unidas verdad entonces esta celdas por separado si siguen llamándose b1 y si sigue llamándose b2 al seleccionar las juntas verdad ya el rango que corresponde ya no se llama ni b1 ni b2 sino que se llama mi rango que es lo que ha hecho él venir a agregar a utilizar este rango para sumar lo podemos hacer en cualquier celda igual ha llamado a la función suma y ahora ha escrito lo que es mi rango cuando nosotros le asignamos un nombre a las celdas o a los rangos de celdas miren estos nombres pasan a nombrarse como que fueran parte de una fórmula y a esto se le llama constantes las constantes pueden tener solo el nombre de celdas o de rango de celdas o pueden incluir algún valor que es lo que vamos a hacer más adelante mire entonces cierro la el paréntesis de la función verdad y al presionar la tecla enter él me devuelve el resultado de lo que se encuentra en las celdas que se llaman mi rango al cambiar estos datos también se va a estar cambiando verdad la sumatoria de esas celdas vamos a continuar entonces esto es lo que él ha realizado asignarle nombre a esto para poderlo incluir dentro de una fórmula tal y como lo dice aquí mire utilizar un nombre en una fórmula un nombre de qué de un rango de celdas y aquí tiene otros ejemplos hola hola Ana buenas noches hola disculpe si tiene el internet así un poquito inestable puede apagar la cámara para que no se le vaya a escuchar así como recortado o si ya lo tiene bien está bien sí ya lo tengo bien ya lo tengo bien lo que sucedió fue que a todos nos sacó la plataforma como que alguien tuviera su usuario no lo que pasa que desde temprano no sé si se ha fijado en los mensajes del en el grupo que les costó entrar a la mayoría de participantes y después nos sacó a todos vaya eso es porque hay una nueva actualización de hecho le voy a enviar un video en el cual el ID que está ahí solo va a ser un ejemplo pero no vayan a ingresar ese ID lo acabo de crear para que se puedan guiar y lo voy a enviar en este momento al grupo para que se puedan mándeselo entonces para que desde ahí se puedan conectar yo sigo conectada ¿verdad? sí ustedes sí como usted tiene la aplicación entonces ellos que entran con el enlace sí van a tener un poquito de problema al principio pero de ahí se van a adaptar está bueno entonces aquí los voy a esperar que ellos se puedan conectar porque sí definitivamente nos dio problema desde el inicio tuve que esperar unos 10 minutos para que la gente pudiera conectarse porque solo como 3 habían podido entrar y posteriormente pues de nuevo nos sacó a todos vaya en este momento acabo de enviar el enlace si usted siga con la clase Ticha bueno muchas gracias bueno bueno después de este corte ¿verdad? y este problema que hemos tenido por aquí vamos a continuar con la clase vamos a esperar que los participantes puedan ingresar con ese nuevo enlace que se les va a mandar y así podemos continuar con la clase así de un desafío esa clase esta clase sí que nos ha costado ¿verdad? ya les mandaron por ahí al grupo ya les mandaron por ahí ese enlace para que puedan conectarse esperemos que que la mayoría pues pueda ¿verdad? conectarse ya sin tener problemas definitivamente dicen que sí que Zoom ha tenido una actualización y por eso hasta les han mandado ese nuevo link para que puedan conectarse así es que esperamos que podamos continuar sin ningún inconveniente vamos a poder continuar vamos a ver vamos a continuar esperemos esperemos que cargue hasta el video ¿verdad? para que no estamos hoy ya más o menos miren ya más o menos vamos encontrando que vamos siguiendo con la clase aquí está miren lo he abierto como 10 veces miren todas las veces que he estado esperando que lo abra y nada y después aparecen ya todos más se queda ahí el equipo más lento de tantas veces que se ha intentado pero en este momento sí ya me cargó y este es el que estoy utilizando hoy sí quiero ver y si ya tengo el acceso a la plataforma si aquí tengo el acceso ya a la plataforma y vamos a ver voy a ir cerrando esto de uno en uno porque si no igual me va a generar vamos a ver nos vamos a quedar únicamente con este no me abrió la página que yo había como se cerró de manera brusca entonces ya no me guardó lo que tenía pero aquí estábamos ya trabajando vamos a ver aquí ya habíamos visto toda la información vamos a voy a tratar de reproducir el video para avanzar y posteriormente pues hacemos los ejercicios ya quiero ver aquí ven estábamos esto verdad estábamos viendo esto vamos a ver la creación de las constantes vamos a ver el video y luego vamos a continuar con la práctica bienvenido a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con el administrador de nombres así como también con el uso de las constantes en este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres el administrador de nombres en excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier yole en excel primero que todo mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina superior izquierda por ejemplo tenemos si le damos clic aquí en la celda B4 podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4 es el nombre de la celda o más bien la ubicación si nosotros hacemos la selección de un rango también se va a nombrar el B4 porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango para poder utilizar los nombres también podemos irnos a la pestaña fórmulas aquí en el grupo de trabajo nombres definidos tenemos este que se llama administrador de nombres si le damos clic nos aparece esta ventana por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado que también podemos eliminar modificar o incluso podemos grabar uno nuevo primero que todo vamos a eliminar este para poder volver a grabarlo lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo de Excel vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres para ello vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar en todo caso quiero nombrar a los empleados empleados del 1 al 7 luego de seleccionarlos me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre empleados después de colocarle el nombre tenemos que darle enter como pudimos observar el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado aquí en el administrador de nombres repitiendo la ruta fórmulas o de trabajo nombres definidos le damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres vamos a darle clic aquí en nuevo se nos abre esta ventana de diálogo aquí vamos a estar colocando el nombre en todo caso yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos si le damos a aceptar por ejemplo nos va a dar un error entonces para poder simular el espacio tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas vamos a colocar entonces sueldo base aquí nos aparece un ámbito libro referencias en este caso lo vamos a dejar como libro sin ningún comentario y se refiere a aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11 ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre en todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base y listo ahora le vamos a dar a aceptar y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base para que nos va a servir este nombre sueldo base cerramos el administrador de nombres y vámonos aquí abajo nos ubicamos en el total aquí podemos nosotros por ejemplo una suma y colocar nuestro nombre de rango aquí ya nos aparece sueldo base le damos doble clic cerramos paréntesis y le damos enter eso hace que automáticamente se sumen todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base a esto le llamamos nombres de rango podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas te agradezco la participación a esta clase no te pierdas el próximo video bueno ahí teníamos el video verdad donde nos explica para que él le asigna el nombre para que él le asigna un nombre a esos rangos de celdas y nosotros vamos a hacer ese ejercicio pero también nosotros podemos utilizar creación de constantes con lo que son esta parte de esta parte de lo que son las asignaciones de estos porcentajes tanto al seguro como a la AFP como a la renta vamos a ver tenemos estas celdas en las cuales vamos a comenzar a asignar eso fíjense que en esta plantilla ya lo tenemos ya tenemos esos datos en la pese usted se va los que la pudieron descargar si usted se va a la pestaña fórmulas le va a cargar aquí el administrador de nombres y en este apartado vamos a encontrar todas las constantes que él ya ha creado mire de la renta del seguro de los empleados pero todo esto no lo explica en el video entonces yo lo voy a comenzar a eliminar porque no podemos tener inclusive la del sueldo base la voy a eliminar mire la seleccionamos nos aparece ese mensaje le hacemos clic en aceptar aceptamos dice que confirmar para que la deseamos eliminar entonces yo la voy a eliminar para que la hagamos de cero entonces los que descargaron esta plantilla también lo pueden hacer para que ustedes lo practiquen y no únicamente porque si ya lo tiene entonces no lo vamos a reforzar el conocimiento o la práctica para que se les asignan los nombres a los rangos de celda quiero ver hoy si creo que ya me cargo aquí la hoja pero no guardo el ejercicio que estaba comenzando a hacer porque ahora me aparece aquí este error simple y sencillamente porque aquí tenía una fórmula para sumar el sueldo base y como ya no existe el nombre de rango de sueldo base que se llaman todas estas celdas pues entonces está generando ese error entonces lo voy a quitar voy a eliminar esa función para que ya no me genere ese error vamos a ver dice que por rato se escucha cortado o será en el caso de ella porque está lloviendo por donde ella los demás no sé si me escuchan cortado o todavía estamos teniendo algunas fallas todo bien entonces ve si es el internet de su zona porque como dice que quizás está lloviendo por acá está lloviendo donde ella entonces por eso debe de ser porque los demás dicen que están escuchando bien entonces mire las constantes se hacen y si usted quiere les asigna un valor lo dice vámonos de regreso a la plataforma vamos a ver no me deja regresarme aquí a la plataforma pero por ahí teníamos esa información en donde nos dice que las constantes se les asigna un valor las cuales las cuales se vamos a ver por aquí no me deja salirme de esta pantalla mi compu ha quedado con todo eso que sucedió ha quedado algo trabada pero bueno ahí vamos que las constantes se les asigna un valor en este caso voy a crear la primera constante la cual la voy a llamar mire seguro y le voy a asignar un porcentaje si usted va a crear constantes tiene que utilizar el administrador de nombres si usted quiere asignarle solo un nombre a las celdas o a un rango de celdas entonces no utiliza el administrador de nombres solo lo hace desde este lugar la selecciono y ahora le hago click al cuadro de nombre y escribo el nombre que le quiero asignar sueldo como ya les había mencionado que no podemos dar espacio entonces para que la palabra no quede unida podemos utilizar un guión bajo una vez que ha terminado de asignarle el nombre presiona la tecla enter para establecerlo de nuevo de manera individual las celdas se van a seguir llamando como C1 C5 C7 etcétera al seleccionar todo ese rango de celdas es que ya ellas se llaman sueldo base y ahora puedo utilizar el nombre de sueldo base dentro de la función suma tal y como lo tiene él en el ejemplo doble clic y aquí comienzo a llamar el rango de celda sueldo base cierro paréntesis y ahí está la sumatoria de eso pero esta no es como la mayor utilidad en realidad de las constantes porque aquí basta con que uno la seleccione y haga la suma o utilice el ícono de inicio de auto suma y siento que es más rápido ahora las constantes que llevan valores esas son las que más se utilizan entonces nos venimos verdad a la pestaña de fórmulas vamos a ver voy a bajar esto me vengo a la pestaña de fórmulas y aquí en el administrador de nombres mire las había eliminado ahora ya las comencé a crear a donde las voy a ir agregando aquí en el apartado que dice nuevo el nombre que le quiero asignar pues como esta va a ser la del seguro social entonces le asigno y se refiere a aquí donde dice se refiere a le voy a asignar el tres creo que me dio la voy a eliminar porque toqué la tecla enter por error y entonces no me va a quedar bien comienzo is borro todo esto y aquí le asigno tres punto veinticinco por ciento mire a donde quiero que quede guardada pues en este libro en este libro completo entonces le hago clic en aceptar mire aquí me aparece ya mi constante que se llama is y que tiene asignada un valor que es el tres punto veinticinco de este ejemplo que es el descuento del seguro social entonces ahora ya no voy a estar multiplicando este sueldo de este empleado uno por el tres punto veinticinco sino que llamo a mi constante mire que ya quedó asignada con ese porcentaje presiono la tecla enter y automáticamente ya me genera ese resultado dice vamos a ver no sé que siguieron escribiendo por aquí en el grupo sí creo que no es buena la señal de no sé quién sería pero dice que se va a desconectar pero quizás no tiene buena señal y por eso pues no logró no logra comprender los ejercicios verdad las constantes una vez que las hemos ejecutado igual que las fórmulas las podemos autocompletar mire ahí tengo ya la multiplicación por ejemplo de estos 933 por el 3.25 por ciento entonces ya nos queda asignada verdad esa constante dentro de todo el libro inclusive una de las ventajas de guardarlas en el libro completa es que la puede utilizar en cualquier hoja de cálculo que agregue a ese libro mire se lo voy a mostrar voy a agregar aquí vamos a ver un nombre y aquí le vamos a poner que el sueldo de esta persona es de 500 dólares verdad aquí le vamos a asignar el formato de contabilidad y aquí pues queremos saber de cuánto es el descuento de el seguro social de esta persona verdad entonces C3 y aquí llamamos a nuestra constante por el is verdad y ahí nos dice que es de 1625 esto nos va a quedar guardado en todo el libro la vamos a poder estar ejecutando entonces me voy de nuevo verdad a continuar aquí ahora tengo que hacer una constante que equivale al 10% de porcentaje para sacar lo que es la renta a estos sueldos bases de nuevo pestaña fórmulas administrador de nombres miren nos venimos a nuevo y aquí le voy a asignar primero el nombre de verdad no pueden existir dos nombres iguales aquí donde dice se refiere a este le voy a asignar el 10% hoy si ya comenzó a llover y al parecer va a ser una fuerte tormenta la que viene por lo menos en esta zona esperemos que podamos terminar la clase le hago clic en aceptar y aquí vengo a corroborar pues que ya está asignada verdad cerramos y ahora para sacar la renta a estos sueldos bases miren asigno verdad la celda la agrego a mi fórmula por y llamo mi constante renta y ahí está el 10% de 1424 equivale a 142.40 miren quiero ver si ya puedo pasar de acá quiero retroceder aquí a la información y para que veamos los ejemplos que habían donde estaba explicando lo que es la constante aquí miren dice que en el cuadro aquí está la creación de constantes el concepto era lo que quería dice que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia como por ejemplo verdad el descuento del seguro social el descuento de la renta no son descuentos que van a cambiar ya el día de mañana por lo tanto podemos asignar una constante si nosotros son datos con los que trabajamos muy a menudo dice que no sirve hola dígame perdón no encuentro ahora la manita para levantarla este ha quedado raro todo esto dígame si es raro porque no encuentro la manita disculpe que la no 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 es problema fíjese de que soy no sé si me podría refrescar un poquito para poder agregar este renta porque no no lo o sea en el administrativo de nobles vaya ya lo voy a hacer de nuevo solo quiero terminar de mostrarles aquí el concepto de las constantes dice que son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia podemos crearlos colocando el nombre y en se refiere a el valor que usted quiere asignarle verdad este ejemplo ya no lo pude terminar quiero comentarles pues que debido a toda esa suspensión y que quiero mostrarles estos ejercicios bien claros este pues yo voy a continuar con la clase unos 10 minutos más comprendo que hay algunos que van para clase de inglés y quizás otros para otra clase pues entonces verdad ustedes se pueden desconectar y posteriormente ven la demás información del video porque además hay que hacer el laboratorio para que el día de mañana solo tengamos el laboratorio un laboratorio y el examen de medio curso entonces yo voy a continuar como les digo pero yo sé que hay algunos que tienen que irse a otra clase pues entonces ahí se desconectan verdad y después ven todo lo demás y no se les olvide sí y no se les olvide avanzar con lo que es el laboratorio verdad y los que no tengan que irse a otra clase pues si tienen tiempo disponible pues pueden continuar verdad este lo de la renta es ahorita voy a hacer lo de la FP todo esto son iguales igual el mismo proceso para hacer el seguro el mismo proceso para hacer la renta el mismo proceso para hacer lo de la FP mira no venimos al administrador de nombres aquí le hacemos nuevo y en este pequeño cuadro de diálogo pues tenemos que asignar lo que es verdad el nombre que le queremos dar a nuestra constante y aquí el valor que va a tener esa constante en este caso respetando esas cantidades que nos da el ejemplo dice que la FP va a ser 6.25 le hacemos clic en aceptar revisamos que ya está aquí agregada de la manera correcta y ahora la ejecutamos cuando la ejecutamos la iniciamos verdad porque es una fórmula que estamos realizando agregamos la celda donde está el sueldo base el signo para multiplicar y posteriormente llamamos nuestra constante le hacemos doble clic para que se agregue dentro de la fórmula presionamos la tecla enter y ahí está ya esa ya ese resultado de esa multiplicación de 1424 por 6.25 por ciento la puedo completar de la misma manera como se hace la del seguro la de la renta así se hace la de la AFP y así se pueden crear constantes que sean valores que uno utiliza muy a menudo dentro de estas constantes este podemos colocar funciones que que hagan un análisis diferente más adelante voy a volver a esta misma plantilla y se lo voy a mostrar porque hay legislaciones en nuestro país como por ejemplo una de ellas dice que las personas el máximo que se le puede descontar a un empleado del seguro social es de 30 dólares lo de contaduría y que manejan todo eso pues lo saben muy bien se dice que los que ganan más de mil dólares pues estas personas se les descuenta nada más 30 dólares entonces en este caso si estuviéramos realizando un ejercicio de acuerdo de un ejemplo de planilla correcto todos estos valores no coincidirían no serían correctos porque mire aquí le estaríamos robando a este empleado haciéndole un descuento de 40 dólares entonces lo que se tiene que hacer vamos a ver voy a ver si en este momento lo podemos realizar voy a borrar todos estos datos vamos a ver y lo que voy a hacer es crear una constante en la cual se ponga esa variante eso ya se hace con funciones agregando una función ya tengo la de list entonces a esta le voy a llamar seguro porque no puedo tener dos iguales entonces aquí no vengo y asigno un determinado porcentaje sino que utilizo una función que se llama sí y que es una de las funciones más importantes dentro de Excel esta función se trabaja en Excel intermedio porque de las pocas funciones que nos permiten establecer variantes la mayoría de funciones son suma índice de búsqueda funciones de fecha funciones de texto pero esta función es como más acomodable según los datos que uno tengamos le podemos inclusive se puede anidar anidar y lo que hace es hacer el análisis de varios datos en este caso voy a agregar el dato de la celda c5 y le voy a decir que c5 aquí en estas funciones se utilizan lo que son estos estos signos mayor o menor dentro de estas funciones condicionales entonces le digo que si c5 es menor es menor que mil agrego la cantidad que sería en este caso el criterio verdad establecido punto y coma que es lo que le voy a decir que haga que entonces la c5 si es menor que mil la multiplique por el 3.25 por ciento punto y coma y a continuación esta función tiene dos valores el valor si si lógico y el valor si falso entonces en el valor falso le estoy diciendo que para aquellas para aquellas cantidades que pasen de mil automáticamente le asigne la cantidad de 30 dólares cierro paréntesis y vamos a ver c5 vamos a ver si no funciona esta estas ya son un poquito más complicadas seguro c4 vamos a ver esperemos que sí y estas se llaman únicamente ahí está si la función vamos a ver ahí está mire es raro que a la primera estas funciones creando la constante no salga siempre genera un error mire en este caso la función decía verdad que si el valor es mayor a mil le asigne 30 y si el valor es menor que mil como por ejemplo en este caso mire 809 si lo ha multiplicado por el 3.25% 828 si lo ha multiplicado no es que a todos le va a asignar mil a todos le va a asignar 30 solo a los que pasan de mil le va a asignar lo que es la cantidad de 30 dólares para qué para que se respete la legislación verdad aquí nos está creería que quizás es 3.2 para que no nos pase con este dato que lo está le está a este generando más pero por lo demás mire aquí independientemente de que le cambiemos la cantidad y le pongamos dos mil o tres mil él no va a aumentar esa cantidad entonces las constantes no solo son con un valor ya establecido sino que también son con funciones condicionales como esta verdad este pues este tema debería de estar un poquito más adelantado después de ver las funciones básicas para que tuviéramos un poquito más ya de trabajo con las funciones y posteriormente venir a ver este tipo de funciones pero como aquí está este ejercicio pues aquí aprovecho verdad y aquí lo que tenemos mire es el sueldo líquido verdad el sueldo total a pagar con todos estos eventos que se le han realizado vea la función la función no es más que una sencilla resta en la cual al sueldo base se le está quitando verdad lo que es lo del seguro social lo que es lo de la renta y lo que es el descuento de la AFP y ese pues en este caso sería el sueldo líquido a pagar no sé si hay dudas o preguntas por aquí de los que están aún conectados porque comprendo que hoy otros otros se tienen que ir para otra clase será que podría ubicarse en la en el total del sueldo base quiero ver la fórmula ahorita el total del aquí en el sueldo líquido o en el total del sueldo base aquí está el total del sueldo base se ha realizado con lo que es el esa no es una constante las constantes son las que llevan valores esto únicamente es el nombre del rango de esa celda mire igual suma sueldo base para eso primero verdad tenemos que asignarle a todas estas celdas el nombre de sueldo base de nuevo si solo le va a asignar nombres a las celdas lo hace desde el cuadro de nombre si le va a asignar un valor entonces ya no es nombre de celdas o rango de celdas sino que es una constante y para eso tiene que ir al administrador de nombres no puede ir a otra hoja de cálculo y venir a crear otra aquí que se llame seguro o AFP porque el ámbito es completo dentro del libro no puede utilizar nombres repetidos no puede dar espacio dentro de esos nombres verdad son todas esas las características que tiene esto del administrador de nombres y aquí nos quedó pendiente este ejemplo miren donde lo que tiene son diferentes vendedores este vendedor se llama Carlos verdad y aquí todas las ventas que este señor tiene lo que hace es venirlas a hacer tal y como se ha realizado lo que es en el ejemplo de de lo que es los empleados solo que en este sería el sueldo base voy a hacer solo un ejemplo aquí en los minutos que tenemos seguimos con Carlos digamos que aquí vendió 500 aquí vendió 800 y aquí vendió 600 vamos a ver voy a hacer un poco más grande esto tenemos aquí todas estas ventas verdad de este señor para representar un poco el ejemplo que él nos muestra ahí y todas estas celdas pues todas estas cantidades aquí tendríamos también el total verdad aquí de una vez le asigno ya el formato de contabilidad a esa celda y estas son las ventas de todos digamos aquí enero aquí sería febrero aquí le vamos a poner marzo y aquí necesitamos el total de la venta de este señor entonces lo que voy a hacer ahora verdad en el caso del ejemplo es asignarle a todas estas celdas mire el nombre de Carlos mire de manera siempre le va a mostrar cuando usted seleccione varias el nombre de la primera que en este caso es de nuevo selecciono activo el cuadro de nombre y le asigno verdad el nombre del vendedor Carlos para que para que cuando yo quiera hacer aquí la sumatoria mire igual suma ahora ya no tenga que agregar los rangos de estas celdas sino que tenga que seleccionar lo que es el nombre de ese rango de celdas que corresponde a Carlos mire aquí está la sumatoria cuál es la ventaja que si estas ventas cambian verdad también le va a ir cambiando las cantidades porque ya están agregadas en lo que es esa función mire igual suma Carlos que sería el similar al ejemplo de igual suma sueldo base esto es lo que nos representa esta plataforma dígame dígame no sé qué estoy haciendo mal pero ya me di duro con eso y no sé siempre me da un error me dice nombre no entiendo haciendo así como seleccionando el rango de celdas con el nombre sueldo base ahora le pregunto ya fue a eliminar el de la plantilla porque ya estaba o sea no podemos en esta misma plantilla venir a practicar los ejercicios si antes no eliminamos estos si quizás eso fue el error que le está dando vaya al administrador de nombre ahorita veo porque yo no puedo venir en otra hoja y asignar por ejemplo aquí que yo quiera llamar ya carlos a uno ya genera eso un conflicto verdad entonces no funciona por eso si ustedes se fijaron al principio les dije voy a eliminar todo esto porque ya la plantilla los trae y entonces ese podría ser el error que le está dando entonces aquí verdad traté traté de representarles algo así el ejemplo de carlos en donde ya él viene a hacer la suma y aquí mire viene a asignar de manera aquí de manera horizontal y aquí a todas estas ventas digamos él les asigna el nombre de enero para venir a sumar lo que es todas las ventas que corresponden a enero todas las ventas que corresponden a febrero la verdad es que si uno trabaja mucho en excel y utiliza todo ese tipo de datos puede resultar mucho más fácil trabajar con esos nombres de rangos o inclusive con las constantes dígame eso era eso era qué bueno qué bueno vamos a ver lo del examen ya son las ocho y diez vamos a ver lo del examen para que no nos quede pendiente en este día que ha sido difícil poder dar la clase verdad pero aquí estamos al final pues gracias a dios que logramos de nuevo todos conectarlos mi computadora pues un poco con dificultades arrancó y todo sí me costó que abriera el navegador y todo pero al final pues gracias a dios hemos podido realizar la clase miren aquí está el laboratorio de este día es el laboratorio 2.2 y lo vamos a resolver antes de terminar dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación la fórmula igual suma enero punto y coma febrero se utiliza para sumar la cantidad de días que tiene cada mes no verdad no se utiliza para sumar la cantidad de días que tiene cada mes esta fórmula se utiliza para sumar la cantidad de ventas que hay en cada uno de esos meses dice la número 2 cuál es la cuál es la cuál de las siguientes rutas se utiliza para asignar una constante en Excel se utiliza a través de la pestaña fórmulas miren pestaña fórmulas grupo de trabajo se llama nombres definidos y asignar nombres o también pestaña fórmula grupo de trabajo administradores esto de asignar nombre lo tenemos acá miren cuando usted entra el grupo de trabajo es nombre definido asignar nombre ahora yo lo trabajo mucho mejor desde aquí porque aquí veo si los demás nombres ya están si tengo que eliminar alguna constante o si la tengo que modificar pero esas dos rutas pues son las correctas entonces sería la número 1 o la número 3 este es de los otros laboratorios que tienen dos opciones de respuesta luego dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando asignamos una constante no debemos utilizar espacios esto es verdadero porque no podemos utilizar lo que son los espacios la número 4 dice el administrador de nombres nos permite asignar nombres a rangos celdas y constantes solo hacer solo rangos no es la número 1 a celdas y rangos de celdas y constantes miren le voy a mostrar las respuestas la 1 verdadero y aquí están las dos que les digo que pueden utilizar perdón y aquí porque era falso era una afirmación perdón y tenía que ser entonces falso lo bueno que corregimos cuando dice aquí afirmación pues entonces es una afirmación falsa verdad terminamos terminamos ya con esperemos que el día de mañana no tengamos ningún inconveniente y podamos desarrollar la clase normal verdad muchas gracias por volverse a conectar a todos los que estuvieron ahí pendientes esperemos que ya mañana no tengamos inconvenientes para nada y que podamos desarrollar la clase con normalidad que pasen una feliz noche y que tengan un buen descanso hasta mañana buenas noches buenas noches gracias